¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Miles de la izquierda A big hand for the young lady, Waka the supermodel, opening, fantastic, fantastic. Right ladies and gentlemen, we're going to move the program fast and on. Now, you know, we're all Africans and we're all supposed to support each other.